Nuestro amor fue inexplicable Nuestro amor fue inexplicable Si mi amor fue puro porque me engañaste Caicionaste, con mi corazón jugaste Pero no voy a llorar Nuestro amor fue inexplicable Si mi amor fue puro porque me engañaste Caicionaste, con mi corazón jugaste Pero no voy a llorar Siempre te noté diferente Nuestro amor cambió de repente Me engañaste, me engañaste Y yo confiando en ti ciegamente Siempre te noté diferente Nuestro amor cambió de repente Me engañaste, me engañaste Y yo confiando en ti ciegamente Nuestro amor fue inexplicable Si mi amor fue puro porque me engañaste Caicionaste, con mi corazón jugaste Pero no voy a llorar Nuestro amor fue inexplicable Si mi amor fue puro porque me engañaste Caicionaste, con mi corazón jugaste Pero no voy a llorar Que te perdone Dios Ya no lo puedo hacer Ahora tengo a mi lado otra mujer Que me quiere y me valora como soy Lamentablemente pa' ti no estoy Que te perdone Dios Ya no lo puedo hacer Ahora tengo a mi lado otra mujer Que me quiere y me valora como soy Lamentablemente pa' ti no estoy Nuestro amor fue inexplicable Si mi amor fue puro porque me engañaste Caicionaste, con mi corazón jugaste Pero no voy a llorar Nuestro amor fue inexplicable Si mi amor fue puro porque me engañaste Caicionaste, con mi corazón jugaste Pero no voy a llorar Si esta te noté diferente Nuestro amor cambió de repente Me engañaste, me engañaste Y yo confiando en ti ciegamente Si esta te noté diferente Nuestro amor cambió de repente Me engañaste, me engañaste Me engañaste Y yo confiando en ti ciegamente El Big Nango de moda El Big Nango de moda Con la revolution In the house records Easy, easy Esta vida Es como El Big Man Todo lo malo que uno hace Se regresa y toma fuerza Si, te lo dice el mismísimo Big Nango Si algún día te lastiman Los datos de vengarte El tiempo será que se cae Nuestro amor fue inaplicable Si mi amor fue puro porque me engañaste Caicionaste, con mi corazón jugaste Pero no voy a llorar El Big Nango de moda El Big Nango de moda Con la vengarte Y yo confiando en ti 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 Gracias por ver el video.